Se acerca el final del año y las movidas radiales inundan el dial. En Radio Ciudad, la 1110 ya hay novedades. Desde el lunes 17 el periodista Daniel Santa Cruz será el nuevo conductor de La Boca del Lobo. El programa que se emite de lunes a viernes de 18 a 20, Santa Cruz reemplazará a Guillermo Lobo, que estuvo al frente durante las últimas cuatro temporadas del ciclo periodístico. Venía desempeñándose como co-conductor desde 2016. Los domingos de 12 a 14 por la 1110 conduce antes y después junto a Diego Seinkmann. También escribe en el diario La Nación y es panelista de terapia de noticias, que se emite de lunes a viernes a las 21 por la Nación. En el aire, Daniel Santa Cruz, Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Recientemente el periodista fue premiado por la Asociación Argentina de Televisión por Cable por la realización del documental Malvinas, Héroes con Nombres. La Boca gira en torno a la actualidad, el debate y el análisis de las noticias. Punto. Cuenta con columnistas como Marcelo Cantelmi, Política Internacional, Catalina Lugui, Espectáculos, Sergio Danisewski, Sociedad, Daniela Hacker, Salud y Defensa del Consumidor, y Nicolás Campolongo, Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!